Después de que el Ministerio de la Mujer se llevaría a los hijos de Dalia Durán, ¿Contraigo a los niños en mal estado, tal vez descuidado? La cubana se pronunció con todo. Comunicado público, quiero hacer de conocimiento que debido a una publicación en el programa Magali TV la firme, mi persona fue investigada por el Ministerio de la Mujer. No, señor editor, no nos corte el chimichimi, así que mejor dele play y prepárate porque esto es Aquí, pues. El destape de Magali Medina sobre el caso de Dalia Durán sigue dando de qué hablar, pues no solo la Ministra de la Mujer habló de esta situación. Sí, efectivamente nosotros hemos tomado conocimiento del caso a través de los medios de comunicación, como bien señalan, y lo que corresponde en estos casos en los que aparentemente habría un riesgo de desprotección, es activar nuestros mecanismos de protección a los niños y a las niñas involucrados. Sino que ocasionó que la cubana y sus pequeños pasaran por una serie de pruebas, las cuales aparentemente habrían salido a favor de la ex de John Kelvin, razón por la cual envió este mensaje. Comunicado público, quiero hacer de conocimiento que debido a una publicación en el programa Magali TV la firme, mi persona fue investigada por el Ministerio de la Mujer y evaluándose a cada uno de mis menores hijos. Sin embargo, los resultados fueron favorables debido a que mis hijos no presentan ningún daño psicológico ni muestran estar en estado de abandono o vulnerabilidad. Documentos que me servirán para seguir ejerciendo la tenencia y cuidado de mis menores hijos. Quiero poner en claro que mi persona es padre y madre y hago el mayor de mis esfuerzos por trabajar y cuidar de mis hijos. Pido no se divulgue información que pueda atraer peligro para los míos debido a que se publica donde vivo, a qué hora y dónde juegan mis hijos, su centro educativo y la identidad de la nana. Por esto, estarían aún más expuestos. Mi persona agradece la preocupación, sin embargo, reitero mi pedido que no se publiquen temas referentes a mis menores hijos. El caso investigado por el Ministerio de la Mujer determina que mis hijos están bien, físico y psicológicamente, y sugieren, como a todos, tener cuidado en su protección. Gracias. Aunque recordemos que este caso no solo queda aquí, pues según se supo, ahora la modelo tendría que cumplir con ocho reglas determinadas por el Ministerio de la Mujer. Dirigir y velar por su proceso de desarrollo, brindarles cuidado, protección y atenciones. Asumir sus gastos de manutención, alimentos, educación, salud, recreación, vivienda, etc. Brindarle formación espiritual, moral e intelectual. También dice, darles buenos ejemplos de vida. Se respete su integridad personal. Dar más seguridad a los hermanos en mención. A denunciar en sede policial cualquier situación personal de los hermanos en mención, relacionada a su desaparición. ¿Acaso la cubana logrará cumplir a cabalidad cada una de estas normas? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.